Estás ya del otro lado de la línea telefónica. Buenos días, Perla, Ivana, te saluda. Buenos días, Ivana, para vos y para toda la audiencia. Perla, se viene un gran seminario, ¿no?, que ya están con todas las inscripciones. Contanos un poquito sobre este seminario que van a tener. Sí, bueno, así como contás, este seminario es dentro del marco de lo que es la primera edición del Sustámbito Infantil Folkilórico, Misa de la Ganea. El disertante va a ser el maestro, Horacio Guispe, que llega desde la provincia de Salta para ser jurado. Hoy creo que también está muy ansioso de llegar, de poder brindar sus conocimientos. Así que, bueno, de esta manera surge la iniciativa de poder también nutrir un poco a los bailarines, profesores de la cuenca carbonífera y demás localidades que van a llegar. Y, bueno, se trata de todo lo que uso de costumbres del noroeste argentino. Se denomina así de bailar y se trata. Y, bueno, va a tratar diferentes tambas, como la samba, cueca, carnavalito, taquirari, entre otros temas más. Bien. Entonces, bueno, este certamen es de lo que tiene que ver Misaela Aranea, como bien lo decías. Entonces, contanos, bueno, cómo están con todo este tema, cómo están con toda la preparación para este certamen. Bien, bueno, la organización va bien, tranquilos. Estamos tratando de que no se escape ninguno de los detalles, ya fue tampoco, cada vez menos. Estamos hasta así un mes del certamen y por ahora llegamos tranquilos. Sí, bueno, obviamente estamos emocionados con todas las expectativas. Bueno, ahora sumando lo que es este seminario. Así que, no, estamos muy contentos por, bueno, toda la iniciativa que se está generando. Bien. La verdad que sí, ¿no? Cuando, bueno, lo lanzaron, cuando lanzaron la propuesta, la verdad que la gente lo tomó de excelente manera. Sí, sí, no sabés, hay muchas familias que están muy, muy emocionadas, bueno, preparándose porque hay rubros interesantes, como rubro maternal, paternal. Y eso está lo bueno de que una mamá puede bailar con su hijo o un hijo o una nena con su papá. Bueno, libre, danza tradicional, ¿no? Y es algo muy emotivo porque es un rubro que más que nada es para el encuentro, ¿no? Para mostrar y fortalecer esos lazos tradicionales que vienen a veces de generación en generación. Bien, tal cual, como bien lo decís, ¿no? Y bueno, entonces preparándose para este certamen que se vienen, las inscripciones continúan abiertas. Contanos un poquito cómo tienen que hacer aquellos que estén interesados en inscribirse. Sí, como vos lo decís, las inscripciones continúan abiertas, cierran el 8 de noviembre. Se pueden comunicar a mi número personal, 2966-321-556. También se pueden comunicar al Departamento de Cultura, el 28 de noviembre, que también tienen la info. Y si no, bueno, tenemos páginas en Facebook del certamen, Soy Clólico Infantil, Misael Aranea, o a las redes también de la Escuela de Danza de Yohan. Bien, preparando todo con todas las expectativas a full seguramente también. Aquellos que, contanos si se van a presentar ustedes también, cómo está organizado. Bueno, sí, sí, nuestros alumnos se van a presentar porque, bueno, nosotros seríamos los anfitriones. También es como nuestro homenaje a Misael, estar presenta, acompañándolo. Bueno, sus compañeros van a participar igual. Ellos, aunque eran muy chiquititos, reconocen. Están los primos de Misael, todos los primos de Misael bailan. Menos su hermanita más pequeñita, que tiene dos añitos. Así que, pero el resto de las familias de Misael, sus primos bailan. Así que ellos van a participar del certamen. Las familias de Misael están muy emocionadas. Van a trabajar todas las familias de Misael con el certamen. Así que les vuelve igual a condición de padre. Y bueno, y los profesores igual, los profesores están acompañando y preparando a los chicos para los diferentes grupos que van a participar. Para nosotros es muy emocionante y toda la escuela está con la camiseta puesta para que esto sea un espacio de disfrute, que tenga una continuación en el tiempo y que más que nada los chicos puedan disfrutar. Y las familias igual, porque si bien este espacio es para el ambiente folclórico, pero bueno, nosotros tenemos la dicha de que siempre para los eventos de la Escuela de Danza de Yehuen, la cuenta Carbonífera siempre está acompañando. Así que los invitamos también a todos. Hay que nos bailar en el futuro de Crescate, que puedan ver, porque la verdad que va a ser muy lindo, ¿no? Porque la edad que se va a manejar en este certamen, en diferentes grupos, es de 4 añitos a 16 años. O sea que se va a ver el talento del semillero que hay a futuro, que son niños que dentro de unos años seguramente va a salir más de un consagrado a nivel nacional dentro de este semillero. Nada, así que muy, muy contento. Bien. Por otro lado, ayer estábamos charlando con Robert Rebollo aquí en el piso y bueno, y contaba de que estás a punto de viajar, porque hay nuevos mandatos, nuevas postulantes para Paisana, ¿no? Sí, así es. Bueno, la Borde tiene sus sedes en las diferentes provincias del país, se están realizando la conformatoria en la conformación de las nuevas delegaciones que este próximo enero van a estar participando en el escenario mayor, el Festival Nacional del Malambo. Bien. Bueno, este fin de semana está la sede acá de la provincia, en Santa Cruz, Río Valleo, así que bueno, ya tenemos que estar viajando en las próximas horas para acompañar a la organización, también hay actos y demás, y obviamente estar presente para ser parte y acompañar a la nueva delegación. Bien, perfecto. Y bueno, el otro fin de semana también está la sede en la Borde en Córdoba, que bueno, también soy parte de la mesa de jurados y en aburro a candidatas a Paisanas Nacionales, así que bueno, también muy emocionada la expectativa de poder acompañarnos a esos nuevos sueños y también bueno, de nutrirme un poco de conocimiento, porque uno a la vez de ser jurado y más allá de controlarse, sigue pensando en nuevos proyectos y todo lo que genere nutrirse para un profesional está bueno, porque uno después viene y puede nutrir al resto de bailarines que hay acá, ¿no? Claro, tal cual, seguramente no, esto es totalmente importante para eso, para que después, bueno, los alumnos tengan todo el beneficio que le vas a dar con todo lo que vas aprendiendo. Sí, sí, totalmente, la verdad que esa es una de las experiencias más gratificantes que me da, bueno, estar en este rol, la verdad que abre muchas puertas al conocimiento más que nada, te nutrir totalmente y bueno, poder compartir con muchísimas, muchísimas personas. Nacé de la Borde en Córdoba, por lo que me contaba el delegado Gustavo Leymond, es una de las más grandes, junto a Buenos Aires y Santiago del Estero, es una sede del festival más grande que tiene en el país, así que estoy muy expectante, hay expectativa de cómo se va a desarrollar todo. Bien, perfecto. La verdad que, Perla, agradecerte, antes que nada, agradecerte de toda la información que, bueno, que nos estás brindando, y bueno, y repitamos los números de teléfono y todo aquel que se quiera comunicar y que quiera ser partícipe de este gran sartamen. Bien, bueno, la forma de comunicación para la inscripción es que cierran el 8 de noviembre para el Sartamento Clórico Infantil, es a través de Facebook, a la página del Sartamento Clórico Infantil Misael Aranea, a las páginas de la Escuela de Danza de Lleguen, al número telefónico 2966-327556 y o barra, se pueden acercar al Departamento de Cultura de la localidad del 28 de noviembre, que, bueno, van a poder acceder a lo que son las bases, los reglamentos, y bueno, también a los números particulares que brindé, toda la diferente información que necesiten. Estamos a disposición, muy contentos. También quiero agradecer al municipio, al Consejo de Liberales, que nos están acompañando, a la diputada Lorena Ponce, porque, bueno, el 3 de octubre recibimos la declaración en manos de la presidenta del Consejo, Daniela Cerezo, la declaración de interés cultural municipal, y prontamente sale en cualquier momento la declaración de interés provincial de manos de la diputada Lorena Ponce, así que eso es un respaldo al trabajo que se está realizando, y la verdad que nos sentimos muy acompañados también por el municipio, porque han dado lo que hay para todo lo que hemos necesitado, así que, bueno, este sartamen lo realizamos todos, ¿no? Tal cual, sí, sí. No solamente una organización, nada más que uno puede ser, puede motivar, incentivar, pero sin el acompañamiento de todos los actores sociales diferentes de la cuenca, no se puede realizar. Tal cual, sí, sí. Muchas gracias por eso. Bien. Perla, te agradecemos, y bueno, y seguiremos en contacto para saber más novedades sobre este sartamen tan importante que se viene para la cuenca en general, así que te agradecemos toda la información. No, gracias a vos, y permítime, por favor, esto sí, recalcar que el seminario va a tener cupos limitados, porque ya hay muchísimos inscritos, y creo que vamos a sobrepasar la capacidad. Ajá, bien. Así que, bueno, muy contentos por eso, igual por todos los bailarines que se están inscribiendo, invitar también a los hombres residentes, salteños, juzgueños y demás que se quieran sumar, porque son danzas tradicionales de la región, tucumanos y demás que quieran sumarse, que aprovechen esta única oportunidad, porque no solamente se van a ver las formas tradicionales de la danza, sino también se van a ver un poco de historia y demás que va a traer el profe. Bien, perfecto, entonces que se apuren, que se apuren e inscribidos. Sí, sí, por favor. Bien. Para que nadie se quede afuera interesado. Bien, perfecto. Perla, te agradecemos y te deseamos una excelente jornada. Gracias, igualmente para todos ustedes. Ahí pasaba Perla Flores contando sobre este certamen, ¿no? Misael Aranea, que se va a estar desarrollando el 28 de noviembre. Las inscripciones están abiertas, pero volá, volá a inscribirte, porque la verdad que hay muchos inscriptos, como ya lo dijo, y son cupos limitados, así que, bueno, volando a inscribirse, de gente, aquellos interesados que quieran participar de este gran certamen que se va a estar desarrollando.